La UTE concesionaria de esta gestión Marina Salud, la UTE concesionaria de esta gestión, no hace un uso más arrabanado de esos criterios generales para la liberación de pacientes crónicos de larga estada. Lo que se me ha dicho siempre por parte de la concesión, por parte del comisionado, es que sí, realmente existe una comisión. Que todos los pacientes son tratados y estudiados de una forma especial, que existen distintos programas. Me he quedado alucinado. Vos estáis tan navegando, intentando aboner quiénes parables gastaba en cada momento, pero no, vamos, molestar al hospital de Dania, a Marina Salud. Defensada y hoy defensible. Finsito diciendo, los números son bajos, no le voy a negar yo a usted los números. Atendiendo a los números que ha hecho, pues obviamente no voy a negar la realidad de los números. Sería absurdo que yo negara la realidad de los números. Vos te ha dicho también que lo único que me llega de esto es lo que ustedes comentan en el Parlamento. Como secretario autonómico, lo único que me llega a mí es lo que me llega a través de casos que ustedes comentan en este Parlamento. Bueno, pues es preocupante que usted siga secretario autonómico y no le llegan las quejas de la plataforma, las quejas de las familias, las quejas que además están amplificadas por mitjans de comunicación comarcales. Estamos así poniendo en cuestión la actuación de la empresa respecto a pacientes que son ciudadanos y ciudadanas, que pagan esos impostos y que necesitan la protección del Consejo, del seu gobierno, y usted habla así defensando la empresa, además, sin dades, sin argumentos, sin conocer los temas. Dicen que no ha hecho un seguimiento del caso. Pero sí, sí, a priori defensa la empresa. ¿A usted le preocupa eso? Que estén contando. Es que sería muy grave. Es muy grave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!